Y esa grupi se nos cuelga porque buscas la money La mente en los negocios no se me escapa la money Le di en todas las posiciones cuando te fuiste a dormir Y esa grupi se nos cuelga porque buscas la money La mente en los negocios no se me escapa la money Le di en todas las posiciones cuando te fuiste a dormir Y esa grupi se nos cuelga porque buscas la money Nos tiraron de mafia por hacer el dinero Todos quieren su ganancia y ser pandoleros Con un pasamontañas, unos guantes y los chalecos Salimos preparados para hacer más dinero Que nos encanta el dinero, nos quema el dinero Nos toquen mi dinero Que nos encanta el dinero, nos quema el dinero Nos toquen mi dinero Ella es la sensación del bloque Sale con su pistolón que siempre está ready pa' hacer dinero Y lo sé, puesta pa'l joseo y lo sé Y esa grupi se nos cuelga porque buscas la money La mente en los negocios no se me escapa la money Le di en todas las posiciones cuando te fuiste a dormir Lo sé, pero era joli, ponche de tu casa sobre el bondi Enrolando un feeling, leyenda como piti Ya me vieron en la city, el joseo daily Critical y jarabe con la pretty es la vida de un heavy No te coma la movie, tu selfie Y si tal vez yo no llego Y quedo en la interperie, me busco el show Y duermo en los hoteles, total nadie me interfiere Yeah, local and private no se atienden Uh, y que llega la ganancia y me baja la sustancia La esperan con ansias y eso me sacía Antes la pasa vacía y ahora desayuno sandía Me cansé del pomelo, ahora hacemos aquí Yeah, nunca se vacía, la caja nunca está en cero No terminé secundaria, pero trabajo el cajero Uh, le compro Victoria Secret pa' que quede en secreto Y su flagancia vale lo que en una noche yo joseo Y esa grupi se nos cuelga porque buscas la money La mente en los negocios no se me escapa la money Le di en todas las posiciones cuando te fuiste a dormir Se generó la joli money, de esto que se suya el money Y esa grupi se nos pega porque buscas la money La mente en los negocios no se me escapa la money Le di en todas las posiciones cuando te fuiste a dormir Se generó la joli money, de esto que se suya el money